¿Qué tal Nación Guinda? Qué gusto saludarles. Hoy vamos a platicar de una de las posiciones más importantes en el béisbol y para los tomateros de Culiacán. La receptoría. Algo de lo que no han carecido en los últimos 20 años. Sin duda alguna el trabajo de escauteo, la planeación estratégica de los tomateros de Culiacán en cuanto a esa posición ha estado al más alto nivel. Y bueno, el cambio generacional se ha dado también de una manera muy natural en esos últimos 20 años para los tomateros de Culiacán. Y hay que recordar que aunque por ahí habían dos figuras importantes en el equipo, en los 90 se hizo una gran dupla entre Adana Mezcua y Manuel Casarín. Desde eso ha venido Tomateros de Culiacán teniendo duplas muy interesantes. El general Adana Mezcua, a pesar de esa trayectoria exitosa definitivamente y que él era el amo y señor de la receptoría en sus tiempos, tuvo piezas muy importantes a su lado. El caso de Adán Muñoz, que incluso fue campeón de bateo y MVP. Y vinieron también figuras como Emanuel El Peque Valdés y Héctor Páez, que definitivamente Páez era un emergente realmente extraordinario. Ambos jugadores, tanto el Peque como Páez, eran titulares en verano, pero llegar a esta organización era difícil mover al general. La fórmula para los tomateros de Culiacán básicamente siempre ha sido tener dos receptores titulares. Sí es un problema para los managers, pero creo que como equipo esto ha llevado siempre a tener calidad en una de las posiciones más importantes. En la actualidad, los tomateros de Culiacán cuentan con dos receptores titulares, el caso de Alí Solís y el joven Alexis Wilson. Y que poco a poco creo que Wilson se ha ganado esa regularidad en la receptoría. Ha demostrado el nivel que tiene el muchacho y bueno, recientemente lo vimos participar en un clásico mundial. Para los tomateros creo que esta posición siempre va a ser una posición donde se van a ir apretando tuercas y siempre va a estar ahí atrás el que viene para esa transición. Pero también tendrán bancas muy importantes. Actualmente tienen a Carlitos Mendivil que ha jugado un muy buen papel como emergente y que además en verano es titular. Solo los tomateros definitivamente se dan el lujo de tener una banca titular en la receptoría. Pero en esta profundidad que se ha manejado ya en estos últimos 20 años, nunca, absolutamente en ninguna de las temporadas se ha descuidado a los catchers. Cuentan con talento impresionante como el de Hansen López que se figura un buen futuro para este muchacho. Ya que es parte de una organización de grandes ligas. Ha tenido incluso actividad en AAA buscando ese sueño en las mayores. Y si seguimos profundizando pues tienen a Germán Revilla y un prospecto mucho más joven como el de Alfonso Ruiz. Quien actualmente se encuentra en el colegial y está buscando salir drafteado por un equipo de MLB. Definitivamente si un equipo ha sabido manejar muy bien esa posición, la posición de receptoría, la más importante en mi gusto para un equipo de béisbol han sido los tomateros de Culiacán. Y han tenido jugadores extraordinarios. Han podido hacer de un casarín a una mezcua, de un amezcua a un alizoliz, de un alizoliz a un Alexis Wilson. Y así vendrán porque el trabajo ha sido realmente bueno en los cachers de los tomateros.